Muchos pequeños rostros se iluminaron de alegría al tomar en sus manos regalos que miembros de la Cruz Roja filial de Granada lograron recolectar entre la población que donó juguetes y dinero en efectivo para que estos niños más pobres de algunos sectores menos privilegiados pudieran gozar de un presente. Se visitó todo lo que fue la parte norte de nuestra ciudad. Ahí obtuvimos un total de 12.000 córdobas en efectivo y una cierta cantidad de juguetes, aproximándonos a unos 300 juguetes. Todo lo que era la parte sur de nuestra ciudad, obteniendo un total de 8.000 y pico de córdobas para un total de 20.060 córdobas recaudadas en efectivo, de lo cual el día de ayer nosotros fuimos a hacer las compras en juguetes. No es fácil andar de casa en casa pidiendo un juguete usado, ni siquiera nuevo, pero que esté en buen estado, aunque el equipo de Cruz Rojistas se dio a la tarea de realizar nuevamente esta labor por estos niños. Estamos haciendo ya la segunda entrega, porque la primera entrega la hicimos en los Mangos de las Sabanes. Ahí se entregaron un paquete de 80 paquetes a niños pobres con sus juguetes. Ahora, aquí es lo mismo, en este sector estamos entregando una parte de Linteña abajo en la costa, 20 paquetes, y los otros 30, 35 en el otro sector que está ya buscando la aguja. En estos próximos días se hará una tercera entrega en barrios de la periferia sureste de la ciudad de Granada. En este año se van a entregar alrededor de 800 paquetes. Ahorita los Cruz Rojistas que estamos participando son alrededor de 35, 40, junto con la juventud, y alumnos de la escuela, y socorristas activos. Desde Granada, para Crónica TN8, Claudia María Chávez. ¡Gracias!